El otro día llevé a mi hija al parque y un niño de 3 años me preguntó Oye Andrés, ¿cómo se dibuja esta recta? Dije, qué extraño que un niño tan pequeño que todavía no tiene dientes me haga estas preguntas. Pero yo le contesté con toda la buena fe. Le dije, para dibujar esto simplemente tienes que dar dos valores. Los valores que tú quieras. Por ejemplo, x igual a 1 y x igual a 3. Me voy aquí y sustituyo. Si la x vale 1, tengo 2 por 1 menos 4. Esto es 2 menos 4 menos 2. Y si aquí me voy y sustituyo la x por 3, tengo 2 por 3 menos 4. 2 por 3 es 6 menos 4 es 2. Es decir, tengo los puntos 1 menos 2 y 3 es 2. Puntos que voy a representar en unos ejes de coordenadas. El punto 1 menos 2 que lo tenemos aquí. Y el punto 3, 2 que lo tenemos aquí. Y ahora unimos este punto con este. Pues nada, aquí tenía el niño a la recta y se fue feliz a que su padre le diera la merienda. Así de fácil.